Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn Y estamos justo donde lo dejamos, porque no puedo guardar partida y parece que hay como más diálogo Como que ya entra a tope la siguiente misión, que no sé si va a ser la misión final, vale, no tengo ni idea, la verdad Pero como entra ya esto aquí a tope, pues he decidido continuar grabando, vale Y sin más, vamos a escuchar que es lo que nos dice Mickey Bueno, pues ahí está Mickey dándose mensaje a los salteadores, vale, para que vayan a atacar básicamente el nuevo Edén ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a buscar la ubicación más cercana Al nuevo Edén Que supongo que es esta de aquí, ¿tenemos aquí vehículos o algo? ¿Tenemos coches? Bueno, sí, pues supongo que... Supongo que será lo mejor aquí, el hipuerto Sí, aquí hay el hipuerto, vale, vamos a venir aquí, que hay el hipuerto Y pillamos un helicóptero para ir hasta el nuevo Edén Y allí, pues, tiene pinta de que se va a liar, porque las gemelas están atacando o han atacado ya el nuevo Edén Pero el nuevo Edén estaba con nosotros, así que en principio iremos nosotros y el nuevo Edén contra las gemelas Bueno, contra las gemelas y contra Ethan, que se ha liado con ellas Y lo que tampoco sabemos es si ahora las gemelas tienen también el poder este del don del Edén Que nos enseñó Joseph y que parece que Ethan se lo iba a enseñar a las gemelas Mira, la verdad, es un poco complicado todo Vamos a sacar un helicóptero y nos vamos directos para allá Vamos para allá, helicóptero, venga, sí, muy bien 2.800 metros, joder Ah, está un poco lejos Parece ser que está un poco lejos Me he llevado eso por delante, pero no da igual Sabéis que ya realmente da igual, porque no... No hay que reparar esto, así que... Bueno, a ver, no hay que repararlo, que se repara solo, quiero decir No pasa nada si se lleva un poco de daño Vale, a ver, podríamos ir en coche, pero yo creo que vamos bastante más rápidos en helicóptero, la verdad Ya vanme loco 2.400 metros, vale, vamos a ir rápidamente para allá Y vamos a ver qué encontramos, tío, el anterior episodio de verdad, tío Eso de... Fue una locura, tío, el derbi El derbi fue una maldita locura, tío Y al final tuvimos que bajarnos del coche y ponerle un C4, básicamente Al macerador ese, si no, era imposible reventarlo Es que, ¿cómo me mató yo a ese tío? Podría haberle dado la bala de francotirador que fallé, sí, pero... Al final es complicado, tío, meterle un tiro de francotirador para poder reventar eso, ¿no? Y con eso solo iba a reventar al de la torreta, que bueno Al final era el que más problemas creaba, ¿no? Pero habría tenido que matar al resto también Al final salió bien, tío, los C4 funcionaron bien Y de hecho tendría que haber creado C4s o algo, ¿eh? Quizá ahora creo C4s o algo Pero vamos, no creo ya que tengamos una situación similar a esa Tenemos a esto ya a menos de un kilómetro ¿Qué personaje llevamos? ¿Llevamos algún aliado? ¿Deberíamos llevar algún aliado? Bueno, hay aliados que todavía no tenemos Quizá tendría que haberlos conseguido ya Porque estamos casi al final Es que, a ver, si nos metemos aquí ¿Cuánto queda exactamente? Hostia, quedan dos misiones, tío Hostia, quedan dos misiones, tío Pues, eh... Hostia, pensaba que quedaba más, ¿eh? No queda más, tío Bueno, vamos a hacer esta y supongo que... A ver, vamos a ponernos a algún personaje Vamos a ponerlo, yo creo, a Carmina Yo creo que Carmina puede estar bien Porque es que Jerome la ha liado mucho con los cócteles molotov, tío Es que Jerome muchas veces se suicida solo O mata aliados Vamos a poner a Carmina Que tira dinamita, que eso está bastante bien Y ya está Porque el juez está bien Pero tarda mucho en tirar las flechas Ya, ya, más de lo mismo Es para ir de lejos, ¿no? Con el francotirador y tal Y Timber... Timber está bien para marcar enemigos Pero yo creo que aquí va a haber tantos enemigos Que no va a hacer falta que Timber se ponga a marcarlos Y para matar yo creo que es mejor Una mujer con un fusil, como Carmina Que un perro, ¿no? Que sí, que puede atacar Que está bien Que revienta soldados Pero lo va reventando de uno en uno Eso es una realidad, ¿no? Que no lo podemos negar Vale, tenemos esto a 400 metros ¿Qué ha pasado aquí? No sé si es que no cargan las texturas o... ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Esto es el nuevo Edim? ¿Esto es el nuevo Edim? Pero que lo han destrozado para unos niveles Que no te puedes imaginar, ¿eh? Ve a la capilla Sí, sí Madre mía Aquí han liado los salteadores Aquí, chaval Hay uno aquí tirado ¿Hola? ¿Quién eres? No sé Lo voy a levantar Porque supongo que nos podrá ayudar Vale, me estaba contando algo Pero no me he enterado mucho Eh... Allí hay alguien Vamos a ver si conseguimos salvarlo Eh, no, yo no soy Joseph Pero bueno Pues sí, se ha liado bastante Vale, hemos salvado a estos dos No sé si habrá alguno más por ahí Aquí hay munición Vamos a pillarla por si acaso, ¿eh? Vamos a reponer aquí munición Aquí hay salteadores muertos Supongo que también habrá gente de la edad muerta Estos son cadáveres decentes Quemados Wow Aquí se ha liado bastante, ¿eh? Se han ido al norte por lo visto Así que supongo que aquí quedará Joseph Por favor Ah, ¿no? Izan las trajo aquí Las langostas ¡Eh, liebre! Creí que nos libramos de ti Pero te niegas a morir ¡Eres muy cabezota! Nosotras también Lo peor es que podíamos haber colaborado Juntos Habríamos logrado grandes cosas Así lo quiso el destino Acabemos con esto Eh, vale ¿Qué? ¡Mato a Mickey Lou! Vale, vale, vale Es que lo vamos a reventar ya, ¿eh? Bueno Lo vamos a reventar Voy a pillar la lanzada de sierras, ¿eh? ¿Dónde están? Hostia, es que están con francotiradores, ¿o qué? Hostia, es que están con francotiradores, chico No me jodas No se les ve una mierda, ¿eh? Hostia, pues Igual aquí Ya, ya Sí que nos vendría bien, ¿eh? Tenemos a Carmina Y hay algunos Hay algunos Que hemos levantado ahora Vale, vale, vale Vale, que está aquí Vale, vale, vale Le he metido con las dos sierras Hostia, es que está aquí Está tía muerta Corre, 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 corre Venga, venga Levanta y vete Levanta y vete Levanta y vete Vale, hay una Hay una corta distancia Vale, hay una corta distancia Con el lanzallamas y eso Y hay otra con el francotirador Mira, cara, mira Es que No, no, si yo entiendo Que tú necesitas mi ayuda Pero entiéndeme tú a mí ¿No me dejan salir de aquí, o qué? Sí, no Vale Abandono la zona de la misión No, no, no Abandono, no Abandono la zona de la misión El problema es que Es que parece que no puedo marcarlas, tío Mira, ya hay una ¿Me han quitado el francotirador? ¿En qué momento? Hostias, al poner Al poner el arma esta de una mano de mierda Me han quitado el francotirador No me jodas, tío Estoy sin francotirador Para enfrentar a estas dos tías Vamos a ponernos otro compañero Vamos a ponernos otro compañero Porque es necesario Ponernos otro compañero Vamos a ponernos a Yaya Vale, van súper armadas Escuché tu llamada Voy para allá Pues ya sabes lo que tienes que hacer Ve metiéndole tiros allí Ve metiéndole tiros allí Y yo voy a hacer lo que pueda Yo voy a hacer lo que pueda, tío Vale, está escondida Y no sé dónde está la otra Esa creo que es low Vale Vamos a reventar a esta No sé dónde está No sé dónde está Me ha visto No sé dónde está Yaya, eh No sé dónde está Yaya Pero ahora mismo la verdad es que está ayudando más bien poco Me está viendo alguien desde allí Vamos a coger la tirolina Hostia, es que viene Pero que viene a meterme, ¿sabes? Vale, 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 vale Va a meter fuego El objetivo va a ser meter fuego, ¿no? Esta mete fuego y con el lanzacohetes y eso ¿El perrito? ¿Dónde está el perrito? El perrito que venga por acá ¿Los refuerzos para quién? No, ¿qué van a traer? ¿Salteadores, tío? ¿Qué van a traer? ¿Qué van a traer? ¿Saltadores aquí, tío? ¿A liarla? Oye, Yaya está haciendo algo No termino de tener claro si está haciendo algo Tampoco termino de tener claro Los refuerzos son para mí, son para ella Si son para ella tenemos un problema Vale, entiendo que lleva un traje ignífico Porque está aquí con el lanzallamas a tope Y no le pasa absolutamente nada Así que entiendo que tiene un traje ignífico Creo que necesitamos un arma mejor para esto ¿Estáis viendo lo que le he quitado, tío? ¿Estáis viendo lo que le he quitado metiéndole con el lanzacierras en todo el pecho? No, sí, sí Pues los refuerzos son salteadores de mierda Y además no es que estén poco estetados, la verdad Se me ocurre Se me ocurre usar la furia Bueno, la ira Para reventar a esta gente A ver, a ver, a ver No, no, no Si me matará, me matará un salteador de mierda, ¿sabes? Que es que tienen un aguante que flipas Se han cargado a Yaya Se han cargado a Yaya, sí Bien Muy bien, sí Y he tenido que gastar un botequín Con un soldado de mierda Te has caído, te has caído, no te puedes levantar Muy bien Me gustaría saber dónde está Ni sabía que este tío estaba aquí, ¿eh? Ni lo sabía Voy a ponerme a puño Voy a ponerme a puño, voy a activar la ira Y voy a empezar a reventar aquí a... A esta ¿Dónde está? Tienen bastante aguante, ¿eh? Allí está Lou ¿Qué pasa si voy a por ella? ¿Qué pasa si voy a por ella cuerpo a cuerpo? ¿En qué momento me ha visto? Vamos, vamos Hostia, ya la ha metido, ¿eh? A esta La ha metido porque está a mitad de vida Sí, sí es justo, sí es justo Vale, 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 vale Voy a irme, voy a irme Voy a irme porque están los perritos Y no me conviene meterme con los perritos Vale, creo que ha tirado un cohete aquí, sí Vale Vamos a recuperar la vida entera Vamos a recuperar el toque de Leven entero Vale El toque de Leven o el down de Leven Vamos a ver El perrito este de verdad, tío Devolver proyectiles, me decía A ver, a ver Vámonos aquí Vámonos aquí porque estoy quemado, tío Y... Y lo de los proyectiles no he terminado de tener claro lo que es A ver Vale Vamos, 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 vamos Vale, 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 vale La estamos calentando, la estamos calentando La estamos calentando Fuera ya Vale, hemos vuelado a Mickey Vale, pues las he confundido siempre Pensaba que Mickey era la de Rosa Pero no, no Mickey es la otra Vale, van a venir refuerzos, eh Van a venir refuerzos y es probable que vengan Salteadores de élite, eh Es bastante probable que vengan salteadores de élite Lo que es un problema Porque están muy, muy chetados Los perros no son un problema Los perros son el menor de nuestros problemas Y estos de nivel 1 también Está desde allí, desde la distancia Igual está intentando colarme a un cohetazo Sí, sí, sí Vas a atacar, vas a atacar Ataca, ataca Ataca que yo me voy a ir colando por aquí Porque creo que está por aquí, eh ¿Cómo me ha visto? No sé dónde se ha venido, eh No veo absolutamente nada Sí, sí, llámame libre Llámame libre Pero tu hermana está muerta Vale, el problema de esta es que Bueno, porque está con el lanzallamas Vale, lo bueno del lanzasierras Lo bueno del lanzasierras Creo que esta se ha curado, tío Porque yo en algún momento la he metido Esta ha llevado un traje Un traje ignífugo, ¿vale? Eso es una realidad que no podemos negar Entonces, quizá ¿Quién sería interesante aquí? Es que Jerome no me sirve de nada Con los cócteles monotops Sí que es verdad que puede pegarle escopetazos Pero vamos a poner al juez Voy a alejarme un poco, ¿vale? Que está aquí Está aquí un poco alterada, eh Está un poco alterada Tu hermana está muerta, lo sabes Tiene munición infinita de lanzallamas Cosa que es bastante interesante Tenemos explosivos a distancia, eh Le acabo de tirar un C4 en la cara Y no le he hecho absolutamente nada A ver, le he hecho algo Pero poco, realmente, ¿no? Teniendo en cuenta que le he metido Un maldito C4 El juez va a lo suyo, eh Vale, le hemos metido Una dinamita ahí en la cara, eh Vale ¿El juez está haciendo algo? Pues no lo sé No termino de tener claro Que está haciendo algo Vale, vale, vale Vamos a alejarnos, vamos a alejarnos, eh Vale, vale, vale Piden más refuerzos Es que con esto no le quita absolutamente nada, tío Vale, es el momento Es el momento Es el momento No, no es el momento No es el momento No es el momento Quítate la ira Quítate la ira Quita la ira Quita la ira, vale Ahora sí Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga Me estoy quemando Pero da igual Estamos con la ira a tope Estamos con la ira a tope Vale, ahora sí Se me ha acabado la ira Se me ha acabado la ira No, 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 no Por favor Botiquín, botiquín Botiquín Uf Madre mía Le hemos dado una buena, eh Eso sí Me he quedado sin botiquines, tío Me parece más complicada esta que la otra, eh Porque la otra estaba con el francotirador y tal Y al final como que era más sencilla Vamos, 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 vamos Creo que el juez le ha metido, eh Creo que el juez le ha metido con el Le ha metido flechas Le ha metido un flechazo, creo Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí Mira, tiene las flechas ahí en la cara No, me vas a quemar Bueno, sí, me ha quemado Pero da igual Venga, 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 venga Venga, venga ¿Qué estás pillando? ¿Qué estás pillando? Venga Vámonos, vámonos Eh Eh, no No te pasas a subir Por favor, recupera vida Recupera vida Vale, que el juez Que el juez esté por allí Que el juez esté por allí Que el juez esté por allí Porque creo que se recupera, tío O algo Vale, aquí hemos pillado de todo, eh Aquí hemos pillado de todo Munición de lanzasierras Vamos allá Me estoy quemando, tío Me estoy quemando, ¿en serio? O sea, que me mata el juez también, tío Venga Vale, voy a intentar revivirlo, eh Bueno, voy a intentarlo, no Voy a revivirlo Voy a revivirlo Lo que es que le ha tirado el humo y tal Ha muerto Ha muerto No sé con qué ha muerto Con el fuego o algo Pero con el fuego no ha podido morir No lo sé No lo sé Creo que ha roto mi promesa Ah, mamá Le dije que no acabaríamos como papá Al menos lo hemos pasado bien, ¿no? No te mueres tú antes No puedes morir la primera Yo soy la mayor Voy primero Jotter ¡Loo! ¡Loo! Yo era la que tenía que cuidar de ti Tenía que cuidar de ti Y no lo hice No sabes cuánto siento haberle acogado tanto Sabes libre Me recuerdas a nuestra madre Tenía sueños Tenía esperanza Ella Solo quería mejorar las cosas Joder, te vi De haberle hecho caso Pero esto se nos fue de las manos Haz lo que tengas que hacer Sigue viva Aparece aguantado viva La hermana ha muerto El alma de Ethan Misión de la historia Es la última Joder Es increíble que siga con vida Podrías hacer algo al respecto Pero si te marchas No volverás a verme jamás Ya, pero es que No vale arrepentirse Cuando ya estás medio muerta Claro Es que el arrepentimiento Tiene que llegar antes Y tienes que parar antes No vale arrepentirse Cuando tu hermana ha muerto Cuando estás medio muerta Te has dado cuenta Muy tarde de las cosas Te voy a volar la cabeza Con una recortada Como hiciste a Rash Ahora sí ¿Contenta? Pues no sé si estará contenta Pero había que reventarla Ya no sé qué opinaréis vosotros Pero había que reventarla Había que reventarla Tío, para mí no debía Se ha arrepentido Pero se ha arrepentido tarde Muy tarde Pues nada, pues Yo creo que por aquí Vamos a dejar este episodio Yo creo que este episodio Va a quedar un poco más corto Pero es que Creo que ha sido un episodio intenso La batalla contra Mickey, Lou Y Lou Es Lou, joder, no Lou Siempre digo Lou, tío Bueno, la batalla contra Mickey y Lou Ha sido muy buena, la verdad Bastante complicada Sinceramente Creo que con otros personajes Se podría haber hecho mejor Vale, porque por ejemplo Esta Gina Gerla es Es artillera, ¿no? Lleva una ametralladora Mira Y si además Además con las habilidades Tiene munición infinita Y munición explosiva Es un personaje Que nos habría venido muy bien Para esta batalla También Hark Hark, por supuesto Hark Habría venido bastante bien Tiene un lanzacohetes Joder Con un RPG Empieza a meterle ahí Cohetazos A alguna de las dos Y se podría haber liado bastante Y Horacio, tío ¿Nos vamos a quedar Con las ganas de ver a Horacio? Pues no No nos vamos a quedar Con las ganas de ver a Horacio Vamos a hacer la misión de Horacio Y así vamos a llegar A 30 minutos en este vídeo Vamos a ir a por Horacio, tío Me he dejado cosas Me he dejado cosas para hacer Es evidente, ¿no? Pero al final Lo que es la trama principal La hemos hecho entera Bueno, al final La serie La serie yo quería subir La trama principal Y es lo que hemos hecho Y bueno Pues ahora vamos a ir a por Horacio Porque me apetece ir a por Horacio, tío Horacio es grande, tío Así que es verdad Que bueno Os vais a quedar sin ver Algunos personajes O no Quizá Quizá por el siguiente episodio Termino Todas las misiones Conseguir otros personajes ¿Vale? Para Para que lo veáis Al menos en el episodio final ¿Vale? Que será ahí Con todo el tema de Ethan Y de Joseph Pero bueno Ya hemos hecho Ya hemos hecho lo más importante ¿No? Que era reventar a las gemelas Hemos hecho Lo más importante Como digo Podríamos haber dejado viva A una de ellas Pero creo que no Creo que no merecía Seguir viva La verdad Vamos a ponernos El francotirador ¿Vale? Que no lo teníamos puesto Y Nos vamos a poner la recortada ¿Dónde va la recortada? Que no es aquí Es aquí Vale Y con esto nos vamos a ir A por Horacio Horacio ¿Dónde estás, tío? Está a 500 metros de aquí Vamos a pillar un coche Vamos a pillar un coche O no, tío Vamos a patar Vamos a patar, tío Si es que además está en esta dirección Tío Hay que coger el coche Y dar toda la vuelta Ahora La verdad es que pasando Pasando muchísimo Vamos con el juez Han caído unos cuantos aliados En la batalla Pero bueno Era algo que podía pasar Era algo que podía pasar Porque estaban bastante chetadas Aquí las gemelas Además También estaban llegando salteadores Y todo eso Así que es algo Normal, digamos Lo bueno es que yo no he muerto Ni una vez, eh He quedado ahí un par de veces Al límite, creo Pero no he llegado a morir En fin Bastante interesante, tío Muy bien Me ha gustado Me ha gustado el final, eh Me ha gustado la batalla final Esta contra las gemelas Y bueno Realmente no hemos visto todavía El final del juego, eh El final de la historia Acaba con Ethan y Joseph Que no sé qué pasará ahí Exactamente, la verdad A ver Vamos a pillar los paracaídas Creo que vamos más rápido Sí, creo que vamos más rápido Sí También me ha molado mucho Del juego El tema de las habilidades Estas Del donde le ven Me ha molado muchísimo, tío Me ha molado muchísimo Porque, por ejemplo La ira Era algo que había En Far Cry 5 Si no me equivoco Pero no era No era una habilidad Estas del Edén Ni nada de eso Era una habilidad Normal, creo El tema de Bueno, el salto doble Esto es una maravilla ¿No? El amor de Jabari Eh Quieto, quieto, quieto Que se me ven ¿Por qué le meto en la cara Y no muere? El juez podría hacer algo La verdad El juez digo yo Digo yo, eh Digo yo Igual me llamáis loco, eh Pero creo que el juez Podría haber hecho algo Le he mandado a matar a este tío Hace un rato Y no hace nada, tío Es que el juez Tarda mucho, tío Hasta que no tenga Un disparo preciso Y esté Completamente oculto No hace nada, tío Oye, vosotros habéis visto Igual que yo Que yo me he puesto La recompensa Bueno, la fuerza recortada Ahí pasando El juez que no hace nada Corta rollos Trofeo ganado Pues muy bien Pues muchas gracias Eh Muchas gracias Far Cry New Dawn Muchas gracias Vamos a coger flechas De por aquí El juez es lo que digo, tío Eh Tarda mucho en En lo que es atacar Vale, por aquí yo diría Que hemos pillado todo Vamos a pillar Si hay recursos por aquí O hay algo Porque aunque pase La historia del juego Pues todavía me quedan Cosas para hacer, ¿no? Por ejemplo, conseguir Los mejores vehículos Conseguir armas mejores Me quedan misiones secundarias Por hacer Me quedan los puestos Me quedan bastantes puestos Y en dificultad máxima Solo he hecho un puesto Así que imaginaos, ¿no? Todavía todo lo que nos queda Realmente por jugar En este videojuego Aunque no lo suba al canal Eh Pero a mí me queda todavía Bastante por hacer ¿Aquí está Horacio o qué? ¡Hombre! ¡Hostias! Menudo pedazo de jabalí, chaval Esos costras Están echando a perder Esa bestia que tienen por cerdo Es un desperdicio Estaría mucho mejor Como plato principal De la cena Después del derbi Se cargó a seis De los nuestros Después de encerrarlo aquí Muerte por jabalí Mola un huevo Pero no estamos Descartando de los zotes Debemos esperar A que venga un camión gigante Para llevárselo Vamos a acariciarlo, tío Horacio, ¿qué pasa, crack? ¡Qué pedazo de jabalí, chaval! Hostias, cómo mola, tío Horacio, te quiero en mi equipo ya, tío Amor de jabalí completado Bueno, y tanto Asignar, asignar Ven para acá El puerco amigo del hombre Hostias Pero Horacio Eres la hostia, tío Madre mía, Horacio Horacio es un tanque Que flipa Vamos, esto es un tanque Si os venís aquí a la lista Vais a ver que está En la categoría de tanque, ¿no? Depósito ¿Cómo que depósito? Bueno, debería ser tanque O algo así Por el depósito No sé ¿Qué habilidades tiene Horacio? Tiene habilidades Cuando Horacio cargue Contra alguien con escudo Hará que se le caiga de las manos Después tiene resistencia porcina Si Horacio cae Volverá a ponerse en pie Sin tu ayuda Brutal Y en un ataque de ira Horacio destruirá Todo a su paso Horacio Eres muy grande Quiero jugar contigo Y seguramente En el siguiente episodio Veáis a Horacio en acción Veáis A los personajes Que falta por conseguir ¿Vale? Horacio Herc Gina ¿Y falta alguien más? No, no faltan Además Esos tres personajes Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad